La Junta de Castilla y León rechaza esta decisión de Bimbo inesperada, la rechazamos de plano y queremos trabajar para que pueda revertirse esa situación. Hablamos de 166 familias, 166 trabajadores, en torno a 40 o 50 trabajadores indirectos también con esta empresa y desde luego apelamos en este momento a la responsabilidad social de la empresa de Bimbo para que reconsidere, vamos a estar radicalmente en contra de ese cierre de esas instalaciones en Valladolid y de esa deslocalización de la empresa. Por eso vamos a trabajar a partir de ese grupo de trabajo para buscar una solución y que se revierta y que esta decisión finalmente no lleve a término. Está pendiente la reunión con la empresa que ha solicitado la consejera competente en la materia, que es la consejera de Agricultura, les ha reclamado esa inmediata reunión, que yo espero que sea más pronto que tarde. El grupo de trabajo empieza a funcionar ya para poder buscarle alternativas, que la empresa debe estar a la obligación de buscar alternativas, buscar financiación, captar inversiones, buscar alternativas para no irse de Valladolid y apelamos a esa responsabilidad social de la empresa para que reconsidere esta.